He comprado los billetes para ir a hablar por internet, abajo en los paneles pone que sale a las 6 y media, de repente pone que se retrasa y me dicen los de seguridad que ha salido a las 5 y media el único autobús hoy. O sea, un desastre, me vuelvo a casa otra vez.